Oh, 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 mira aquí, qué me está pasando a mí Ven, revisa, qué pasó, mi pequeño diente se movió Muevo, 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 mi diente suelto Juego, juego, juego con mi diente suelto Muevo, 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 se aloja mi diente suelto No te preocupes, es normal Soy mayor, te lo voy a explicar A tu edad los dientes debes perder No tengas miedo, escúchame Mueve, mueve, mueve tu diente suelto Juega, juega, juega con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve todo el esqueleto Igual que tu diente suelto Johnny, Johnny, es verdad Cambiar de dientes es genial En la noche un hada vendrá Y con regalos te sorprenderá Mueve, mueve, mueve tu diente suelto Juega, juega, juega con tu diente suelto Mueve, mueve, mueve todo el esqueleto Igual que tu diente suelto Igual que tu diente suelto Mueve, 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 mueve mi diente suelto Juego, juego, juego con mi diente suelto Mueve, mueve, mueve se cayó Mi diente suelto Adiós, diente suelto Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre la boca Hola, chicos ¿Cuidarían a Johnny por mí? ¡Seguro! ¡Será muy fácil! Johnny, Johnny Sí, Wendy ¿Rompes juguetes? No, Wendy ¿Estás mintiendo? No, Wendy Déjame ver Je, je, je Johnny, Johnny Sí, Nico Estabas saltando No, Nico ¿Estás mintiendo? No, Nico Dí la verdad Ja, ja, ja Je, 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 je Johnny, Johnny Sí, hermano Dibujas en la pared No, hermano ¿Estás mintiendo? No, hermano Déjame ver Déjame ver Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, Wendy ¿Tienes sueño? No, Wendy ¿Estás mintiendo? No, Nico A descansar No, 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 no No, no, no Creo que es hora De que los pequeños Tomen una siesta Sí, en eso estoy Escúchenme Hora de dormir Cansado estás Hay que dormir Soñar también Debes descansar Tomar la siesta Es bueno, sí No, no, no Una siesta No No, no, no Una siesta No Es mejor Ir a jugar Siesta No No Y ya Ok Déjame intentarlo Pequeñitos Hora de dormir Con sus juguetes Van a dormir Con tu muñeca Y el oso Bing Tomar la siesta Será mejor No, no, no Una siesta No No, no, no Una siesta No Es mejor Ir a jugar Siesta No No Y ya Mamá Papá Déjenos intentarlo Hey pequeñitos Hay que dormir Con su chupón Podrán dormir Con el chupón Se acurrucarán Y la siesta Disfrutarán Sí, sí, sí La siesta Sí Ya entendí Iré a dormir Quiero ser Igual a ti Siesta Sí ¡Hay que dormir! Sí Si, sí, sí Hay que dormir Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Bichos! Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, 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 cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Yo siento así, así, así En mi piel, piel, piel Digo buchi, fuchi, fuchi ¡Vete de aquí! Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Bichos, 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 grandes y pequeños Son tan trepadores, vamos a correr Me hacen brincar, ay, ay ¡Qué horror! ¡No, no! Brinco yo, yo, yo ¡Ahora hay más! ¡Bichos, bichos, bichos, grandes y pequeños Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños ¡Bichos, bichos, 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 grandes y pequeños Brincar noche y pequeños Brincar noche y día, los veo hasta en mis sueños Estornudar, sniff, sniff Achú, achú, no puedo parar Ay, ay, achú, achú Vete ya, ya, ya Achú, achú, no sigas más ¡Lo vi ahí! Bichos, bichos, bichos Cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Bichos, bichos, bichos Cuánto miedo dan Van por las paredes y por el suelo están Papi, papi, triste estoy En la rodilla un raspón Lastimado ahora estoy Ayúdame, estaré mejor Mi pequeño aquí estoy Ya no llores por favor Una bandita te pondré Soy tu papi, te cuidaré Hermanita triste estoy Es mi brazo, míralo Ay, mi codo puedes ver Con tu ayuda mejoraré Cuidado debes tener Pequeñita al correr Te acurrucas junto a mí Mejor te vas a sentir Hermanito triste estoy Me salió un moretón Con la silla herí mi pie En el dedo Ayúdame Hermanito aquí estoy Ya no llores por favor Una bandita te pondré Y un abrazo te daré Ayúdame Llorando Espere 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 Señor Espere ravel